qué tal amigos bienvenidos otra vez a este círculo ajedrez josérol capa blanca hacía ya un montón de tiempo que no nos veíamos pero me alegro mucho de volver a estar aquí con todos vosotros en este pequeño rincón del ciberespacio dedicado a nuestro juego favorito hace mucho ya que no entreno nada ajedrez más allá de hacer algún pase al ras de vez en cuando así que pues si veis aquí por ejemplo mi chese igual es descorazonador tengo un montón de deberes pendientes por hacer no miles de posiciones en el libro de los 100 finales bueno un montón en todos los libros en total tengo hasta 5.300 posiciones para resolver pero bueno pues será cuestión de poco a poco ir retomando la afición despacio no y bueno pues vamos a hoy a hacer un poquito de todo no porque no vamos a empezar a hacer unos cuantos de por supuesto no vamos a hacer los mil doscientos pero vamos a hacer un poquito de finales y quizás un poquito de táctica no tengo aquí este otro libro de aperturas la un libro de esta editorial de chess eibol en concreto de chess explain de un jugador creo que es un maestro internacional alemán que la verdad que está está muy interesante he empezado a echar un vistacito pero bueno como veis todavía me quedaría un montón de libro por ver el del pájaro carpintero pues bueno ya tengo completa una parte importante del mismo y éste como sabéis no era tan importante volver hacia atrás sino como primero acabarlo todo una vez entero pero bueno ya no sé si me acordaré siquiera del primer problema pero bueno vamos a empezar por lo importante y vamos a hacer unos cuantos final ellos venga vamos a aquí a nuestro favorito los 100 finales que hay que saber de jesús de la villa y bueno pues aquí simplemente avanzamos el peón el quita con el rey y ahora controlamos la casilla de coronación no bueno bastante fácil para para empezar vamos a ver y aquí tenemos que jugar con negra es bueno aquí lo importante es cogerle la la posición al rival ya que si nos vamos aquí a 8 simplemente le dejaríamos que nos coronas el peón no entonces simplemente está jugada y ahora para defender el peón nos tiene que ahogar vale la única jugada que sujeta el peón rey aquí en este caso f6 pero es ahogado bueno aquí importante si hacemos rey b6 pues nos hace lo mismo nos hace rey b8 pero empezamos cogiendo la posición y ahora todo cambia porque si esta jugada tenemos c7 y ahora a rey d7 controlamos la casilla de coronación con rey b7 bueno vamos a ver aquí juan las blancas bueno pues aquí simplemente lo que hacemos es esperamos a ver a donde se va rey f5 si se va a f6 hacíamos rey f6 pero como se ha ido a g8 pues cogemos la posición un poquito más de lo mismo no lo que acabamos de estudiar hace un momento aquí lo tenemos una vez más sobre el tablero bueno vamos a ver aquí lo que tenemos ahora le toca al blanco estamos en jaque no este peón va hacia aquí vale bueno ahora tenemos que ver a dónde nos vamos bueno por supuesto rey h3 la descartamos porque vendría rey f2 ahora hay que elegir entre rey h1 vamos a limpiar por aquí las casillas hay que elegir entre rey h1 y rey g1 vale si rey g1 me hace esta jugada y entonces tengo que hacer rey h2 y rey f2 gana por lo que la jugada de rey h1 de tal suerte que ahora rey f2 me ahogaría y si g2 simplemente tengo rey g1 y rey g3 una vez más sería ahogado os acordáis lo acabamos de ver hace un momento también bueno pues aquí que tengo que hacer bueno pues coger la posición esto lo sabéis todos y ahora ya el rey controla estas tres casillas y el peón es una marcha triunfal hacia dama sencillito también y vamos aquí este final es un poco como dicen ahora los ingleses tricky porque pues tiene el truco no que diríamos en español hay que tener cuidadito aquí porque si nos ponemos a avanzar el peón pues le ahogamos y si no lo conocemos bien nos podemos incluso liar un poquito aquí no porque decimos bueno pues pierde un tiempo aquí rey f8 pero es que nos hace rey h7 y volvemos a lo mismo no rey f7 rey h8 entonces sé cómo ganamos este final rey f6 es esa jugada no aquí la hay que tener cuidado ya digo en conocerlo aquí lo que tenemos que hacer es simplemente irnos a aquí a h6 entonces hacemos rey g6 rey g8 rey h6 rey h8 y ahora vais a ver que con los tiempos ganamos porque g6 rey g8 y g7 justo a tiempo para no ahogar y controlar la casilla de coronación así que ya sabéis con el peón de caballo nos vamos con el rey a6 torre bueno aquí simplemente es cuestión de ir a la casilla ganadora más alejada del rey rival cuáles son las casillas críticas del peón en 4 dama pues serían 6 rey 6 dama y 6 alfil dama no en este caso e6 d6 y c6 entonces qué hacemos nos vamos con el rey a d5 me acabo de dar cuenta que mi algebraico se está oxidando un poco no de no haberlo usado estos meses y estoy volviendo a pensar en descriptivo pero bueno rey d5 y vamos a c6 rey e7 y ahora pues aquí también me valdría hacer aquí rey 5 pero no rey c6 ya estoy más cerca de mi objetivo y ahora rey d6 rey e7 y el peón ya va a marchar hacia delante d5 d6 etcétera bueno veis como la flecha esa va creciendo ahí no sé por qué pero la voy a quitar ahí está bueno final de peones vamos a ver que tenemos aquí el peón viene hacia acá vale las casillas críticas son estas tres lucha por las casillas críticas bueno pues oposición a distancia no rey b1 si se va a c4 rey c2 si se va a b4 rey b2 y si se hubiese ido a 4 rey a2 bueno pues simplemente mantenemos la oposición y todo solucionado ¿no? vale rey c1 y aquí lo tenemos bueno bueno aquí simplemente tengo la oposición me toca jugar a mí pero tengo el tiempo extra no el famoso tiempo extra y bueno pues que me permite ganar sencillamente bueno a ver aquí qué jugada me pide si hago esta jugada a ver b g5 rey h7 rey f7 rey h8 estaría en el tema de antes ¿no? de quizás sea más elegante aquí hacer esta y ahora volver a coger la oposición vale y ahora aquí acordaros lo que os decía simplemente nos vamos a a torre ¿no? no nos vayamos aquí porque bueno aquí también puedo puedo ir ¿no? a rey f7 porque rey h7 sería jaque y rey h8 jaque también o sea que aquí sí que puedo ir a f7 no hace falta ir a h6 a si h6 a 6 torre vale bueno aquí simplemente me conté el peón de torre nada me quedo aquí ya sabéis que el peón de torre son tablas ¿no? simplemente los ponemos en la casilla de coronación o en su defecto si no logramos llegar a esta de aquí a la de al lado y ya está vale bueno incluso basta llegar a no a esa sino a esta ¿no? como es el caso podemos llegar también a a la casilla de la columna al fil dama más próxima ¿no? en este caso al c1 porque ahora aquí aunque nos ha agarrado simplemente le encerramos el rey ahí ¿no? vale nada bueno final de torre y al fil vale claro está el al fil en una posición muy mala porque si yo lo ataco el al fil con la torre se va a dar el caso de que en alguna de estas casillas simplemente lo voy a atacar amenazando luego el mate y si llega a cubrirse con el al fil simplemente pierde un tiempo después deja que al fil f8 pierde un tiempo rey h8 y torre por f8 mate entonces el truco va a estar por ahí vamos a hacer torre f1 vale y ahora puedo hacer o torre h1 o torre f2 torre f2 habría al fil no mejor torre h1 y torre h3 para echarlo directamente alternativa me pide bueno pues torre g1 y ahora torre g2 lo he hecho vale y ahora torre d2 ah y ahora es un detalle bonito ese sí ya me acuerdo ahora aquí torre c2 porque rey f8 no es posible porque el al fil está tan mal colocado que torre c8 sería mate ¿no? entonces tengo esta posibilidad y claro y ahora pues clavo y torre por el fil a la siguiente mate muy bien bueno aquí nada sabéis que cuando el al fil está en la el rey está en esta casilla que es la correcta el al fil va a defender todo y y no hay ningún problema ¿no? simplemente bueno pues me marcho con con el al fil aquí bueno me dice una alternativa pues no sé aquí da igual que me deja aquí porque vuelvo con el con el rey vale no sé dónde está la gracia aquí puedo darle hack o no sé va a hacer esta da igual porque siempre me cubro con el al fil vale y ahora simplemente pues doy hack ¿no? y ahora la torre no me está dando mate no se puede hacer una jugada como al fil aquí nada no no hay manera de ganar esto ¿vale? cuando el rey está aquí mira vamos a hacer un par de ellos más y luego pasamos ya al entrenamiento de táctica bueno vamos a ver aquí me toca con las blancas vale rey y el caballo la clave es tenerlos siempre juntitos ¿vale? no hacer aventuras por ahí por ejemplo caballo aquí no estoy alejando el rey caballo aquí no siempre juntos rey y el caballo juntos compactos vale ahora aquí pues la forma más más sensata de mantenerlos juntos creo que caballo c3 no debe tener gran problema pero bueno rey f1 tampoco tampoco debería tenerlo rey f1 y me los separa con rey f1 igual torre 2 me los puede separar cuidado que si hago rey f1 igual torre 2 me separa las piezas y puedo sufrir entonces caballo c3 correcto vale y juntos otra vez siempre juntos bueno aquí me los va a separar como temía antes ah pero es que vuelvo bueno pues nada rey f1 y bueno teniendo juntos al rey y el caballo no hay peligro problema es cuando pues nos vamos en alguna aventura loca con el caballo como pasó en una partida de de grandes maestros de la élite ¿no? de creo que era un backhot creo el francés y no sé si Kamsky lo que no recuerdo ahora es quien quien llevó las de perder no sé si se equivocó backhot o Kamsky no sé bueno vamos a ver aquí me toca con blancas vale el circuito de tener este peón es este ¿no? entonces la jugada que entra en el circuito es Kfc4 ¿no? que me permite llegar a E3 cualquier otra jugada ya no entro en el circuito Kfc4 vale entro en el circuito y vale ya me aseguro las tablas ¿no? es importante conocer el circuito de tablas y luego ver cómo entramos ¿vale? y bueno venga el último luego ya pasamos a los de algo de táctica vamos a ver bueno 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 ¿qué tenemos por aquí? me toca con blancas tengo que detener este peón bueno la primera jugada es obligada claro y luego hago una barrera ¿no? esta jugada aquí y ahora hago una barrera porque si fijáis cubro todas estas casillas ya que no puede venir por aquí porque está el caballo no puede venir por aquí porque está el caballo y no puede venir a C3 porque habría caballo de 4 jaque y ahí inmediatamente consiguiendo las tablas después de caballo por peón así que bueno decía que era el último pero pero bueno le he dado a este no sé si puedo si hay manera la verdad de pararlos ¿no? ahora yo creo que ya cuando está en marcha ya no tiene que haberlo bueno pues venga hago uno más hago uno más a ver aquí creo que un conocimiento teórico sin cálculo me permite acabar ya porque con el peón de caballo la única posibilidad de de hacer tablas es que el caballo esté delante creo esté en la casilla de de coronación porque claro si el caballo estuviese aquí en en B8 imaginaos no en en B1 perdón en B1 rey C2 caballo caballo A3 jaque rey B3 caballo B1 trae rey A2 caballo por ejemplo D2 etcétera ahí ya son tablas pero es que aquí como no puede bueno ahí está ¿qué pasa? no me ha dejado hacerla se ha acabado el tiempo ¿qué? bueno pero lo que os decía B2 ¿vale? y entonces ahora vaya ahora simplemente pues nada nos quitamos y a tiro diagonal y el caballo ya no llega ¿vale? este es el la bueno ahora me obliga a hacerla tres veces la jugada ojo que aquí no sé si se había soltado antes rey C2 igual por eso no es que se me había acabado el tiempo pero no rey C2 sería un error horrible ¿vale? porque rey C2 si os dais cuenta vendría ahí va caballo C4 y después de avanzar el peón a dama caballo A3 la la elimina del tablero con el doble ¿no? así que esta jugada y bueno rey C2 caballo B3 y rey D1 ¿vale? venga pues entonces ahora no le doy aquí porque entonces me pone la siguiente tengo que ir a al inicio creo ¿vale? al inicio y ahora aquí para hacer alguna táctica eso es el goodpack method vamos a ver partida de capa blanca fijaos capa blanca contra Suda vamos a ver ¿qué tenemos por aquí? bueno con tanto pasa el ras yo creo que torre H3 rey G8 caballo por F6 peón por alfil por y torre H8 es más imparable porque está clavada la torre de F7 vamos a ver torre H3 rey G8 caballo por F6 y si no come rey F8 torre H8 torre H8 rey aquí caballo no sé no caballo por D7 jaque a descubrirte ahí como la dama y si no caballo G8 es doble caballo G8 jaque doble rey aquí única caballo H6 jaque se cubre algo en F8 y alfil F7 es mate vale entonces torre H3 caballo por F6 torre H8 y bueno no sé si me deja poner aquí la variante como se analizaba era este botón ¿no? madre mía es que ya no me acuerdo de nada sí este botón vale yo lo que os decía era rey aquí a ver si ponemos el módulo por aquí ahí lo tenéis bueno torre H8 es más rápido pero caballo G8 también vale ¿no? bueno es mate 3 también rey aquí esta es la que habíamos visto y ahora por ejemplo esta alfil F7 mate ¿no? vale bien pues lo calcule bien y la más bonita quizás hubiese sido come el caballo ¿no? porque tiene un vaya hay que volver hacia atrás no aquí comer el caballo a ver si lo pone aquí ah sí alfil por F6 si os dais cuenta la torre está clavada entonces no puede evitar torre H8 mate muy bonito la verdad un poquito slow move ¿no? la jugada de la tortuga o jugada tipo tortuga que habíamos visto esas no podemos obviarlas porque entonces estaríamos cometiendo uno de los 7 pecados del cálculo ¿no? uno de los 7 errores del cálculo bueno vamos a ver aquí qué pasa a ver es 6 habría un torre por G7 ahí que no me apetece que me haga torre por G7 ¿no? ah no puede hacer torre por G7 porque torre por G7 caballo por G7 torre por G7 torre F8 hacker rey C7 torre F6 no ah torre por D5 primero elimino el alfil y luego torre F8 torre F7 torre por peón por y el peón no lo para el caballo desde 4 bueno estoy calculando E6 ¿vale? E6 que la verdad es que le mete muchísimos problemas ¿no? porque si torre por G7 que es la la normal habría caballo por G7 torre por G7 torre por D5 ¿para qué elimino el alfil? para que no controle F7 entonces C por torre F8 jaque el rey no puede ir a D7 desgraciadamente porque el peón D6 se lo impide rey C7 torre F7 jaque fuerza o cambio de torres E por F7 y el peón corona porque el caballo no lo para entonces E6 bueno E6 alfil por caballo por E6 ¿no? E6 torre tiene que ir a C7 a B7 o a a7 ¿no? para evitar caballo E7 pero entonces pero entonces entonces peón C entonces E6 torre C7 podría hacer E7 yendo a a buscar E8 dama la verdad que que es tentador eso porque como lo evita si alfil F7 cae por H6 torre por G7 torre por F7 y si torre por F7 E8 dama no sé E6 es que claro tiene que hacer esta pero es lo que vimos cae por torre por jaque fijaos ahora os enseño lo que pasa hay que hacer torre por D5 a ver si lo explico aquí bueno me dan alguna upgrade o algún mérito si no hacemos torre por D5 el problema es que bueno podemos hacer torre por F8 hack y luego torre por D5 pero que lo dice aquí si veis pero si no hacemos torre por D5 si vamos directamente al hacker C7 y torre F7 el alfil cubre F7 entonces torre por F7 peón por y alfil por F7 por eso hay que eliminar primero la del alfil y bueno es que otra jugada ni la considera porque es que efectivamente el peón ya está llegando ahí a E7 entonces no hay manera lo que hablábamos antes hay que hacer torre por G7 vamos a hacer un par de ellos más que bueno para ser hoy el primer día de vuelta un poquito al ajedrez pues yo creo que está bastante bien ya vamos a ver aquí me apetece entregar la dama dama por B2 torre por torre de 2 hack evidentemente si si rey B1 solamente me ayuda a meter el alfil en juego que prácticamente estoy ganando ya alfil F5 gana luego pues si rey C1 torre torre C2 rey D1 B2 y no puede evitar B1 y al otro lado sería rey B1 torre A2 mate la más resistente me parece rey C1 es la que más problemas creo que me puede dar rey C1 y ahí pues a rey C1 tendría que que ver un poquito como a bordo del tema rey C1 bueno la primera que tendría que pensar sería B2 porque es hack pero evidentemente rey por D2 y no corono entonces hay que hacer algo un poquito más sutil las ideas serían torre A1 o sea torre A2 perdón o o torre C2 hack me parece mejor torre A2 porque B2 viene con hack y es muy fuerte porque el alfil va a entrar en F5 sí o sí por ejemplo imaginamos alfil no sé F3 para tratar de de cubrirse en E4 entonces vendría 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 ¿qué vendría ahí? ¿qué vendría ahí? alf pues no sé porque claro alfil F5 tiene alfil E4 ah pero alfil E4 pierde la dama ¿no? alfil por E4 torre por E4 y torre A1 jaque y gano la dama luego habría un torre por C4 ese final bueno alguna posibilidad de tablas quizás pero no lo tengo del todo claro pero bueno puede ser eso es variante de seguridad de sobra ¿no? no obstante a ver si puedo mejorarlo dama por B2 rey por B2 torre D2 jaque rey C1 torre C2 jaque vamos a poner alguna flechita para si alguien se pierde dama por B2 rey por torre D2 jaque rey C1 en vez de torre A2 la otra sería torre C2 ¿no? torre C2 cambia algo torre C2 rey D1 alfil F5 por ejemplo preparando B2 ¿no? está un poquito atascado ahí si alfil por C4 vendría vendría B2 alfil A2 cuidado alfil A2 no lo había pensado antes tampoco ¿no? rey dama por B2 dama por B2 rey por B2 torre D2 rey C1 torre A2 aclaro aquí es que alfil C4 no tiene sentido ¿no? o sí alfil por C4 a ver si me estoy liando y tengo simplemente un alfil H3 o algo así mucho más sencillo vamos a buscar otra candidata que la verdad que me he liado con ese dama ahí ¿no? quizás no es tan claro alfil H3 dama G1 o dama H1 dama F2 también podría ser no, no lo veo tan claro no lo veo tan claro pero bueno la sutileza que que sea primero un alfil H3 antes de dama por B2 no sé dama G1 torre E8 ¿no? torre E8 atacando el el alfil y clavando la torre o sea clavando el alfil estaría detrás la torre ¿no? y si dan a F2 poquito de poquito más de lo mismo ¿no? es que es muy molesta torre E8 no puede quitar nada yo creo que sí alfil H3 sí, la verdad que cuánto tiempo aquí gasté pensando esta ¿no? sí parece mucho más obvio esto torre E8 clavando y es que se acaba ¿no? luego en algún momento alfil G4 y voy a Vic contra Kasparov bueno Kasparov seguro que esto lo vio muy rápido no anduvo perdiendo el tiempo con este dama B2 pero bueno venga vamos a hacer el último ya a ver ¿qué tal este último? jugamos como Kasparov ahora otra vez contra Gatakamsky al que hemos mencionado hoy aquí no sé si acertadamente o no porque yo creo que sí que era el que había jugado esa partida contra Backhot bueno torre F3 me apetece ¿no? estoy comiendo en B3 y si peón por jaca la descubierta y mata en G2 parece fácil esta a ver algún truquito que me esté dejando dama C1 por B3 dama C7 y bueno hay un poquito de tener cuidado ¿no? rey F8 quizás y luego un alfil E8 a tiempo pero la torre no parece que no hay un jaque que me vaya a comer la torre torre F3 bueno con esa contábamos y ahora pues contra dama C7 bueno no la pone ¿no? pero la cosa sería tener un poquito de cuidado al cubrirnos rey F8 quizás no sea la la mejor por dama D6 pero rey G8 y luego ante cualquier otra jugada alfil E8 si da un jaque por aquí abajo bueno es una pieza más ¿no? pieza es pieza que dicen bueno chicos pues yo creo que por hoy ha estado bien ¿no? hemos más o menos cogido un poquito el el ritmo ¿no? de nuevo haciendo aquí ejercicios de táctica también resolviendo algunos problemas que teníamos pendientes de esos 100 finales que hay que saber la verdad es que tengo para ponerme al día todavía mucho trabajo por delante pero bueno espero volver a veros por aquí un poquito más a menudo ¿no? volveremos a tratar de poner en marcha las series habituales tengo pendiente acabar esas 60 mejores partidas de Boe y Fischer no me acuerdo ya cuántas llevamos pero bueno lo revisaré y me pondré al día y bueno pues sin más un saludo me alegro mucho de volver a estar aquí con vosotros y nos veremos por este círculo ajedrez José Raúl Capoblanca con nuevos vídeos con nuevos patrones pero sobre todo con ajedrez para todos